Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien, tomando todas las medidas necesarias para protegernos de esta pandemia. Les saluda el profesor Felipe Ricardo Galo Sevilla. El día de hoy estaremos estudiando en el área curricular de ciencias sociales del séptimo grado. Abordaremos el contenido, el emprendimiento. La expectativa del logro para la clase de este día es analizar el emprendimiento en la comunidad local. Diseñan un proyecto de emprendimiento en Honduras. Antes de iniciar con el abordaje del contenido de este día, vamos a hacernos algunas interrogantes. ¿Qué es emprendedurismo? ¿Qué actividades económicas realizan con sus familias? ¿Qué es emprendimiento? Emprender significa utilizar la creatividad y aplicar ideas innovadoras para marcar la diferencia en la comunidad al abordar una necesidad o crear un negocio con conciencia social. Es importante conocer algunas características de un emprendedor. La persona que emprende debe de ser innovadora, creativa. Tiene que tener capacidad de asumir riesgos. Es perseverante. Tiene flexibilidad y fácil adaptabilidad. Continuemos con las características de una persona emprendedora. En primer lugar, una persona emprendedora es innovadora, ya que debe crear un proyecto a partir de ideas nuevas y originales. Se puede decir que es la creación de algún producto, un bien o un servicio, que se caracteriza por ser algo nuevo, perfeccionado, que sale de lo convencional, no repetido o común. También una persona emprendedora es creativa. Además de ser creativa, ya que una idea poco interesante puede no llegar a generar resultados óptimos. Es una habilidad que se puede desarrollar y un proceso que se puede gestionar. Podría decirse que comienza con una base de conocimiento. Requiere de aprender una disciplina y dominar una forma de pensar. Muchas personas en Honduras, en nuestras comunidades, han emprendido diferentes negocios, como por ejemplo, la cafetería. Aquella persona que decidió emprender un negocio de venta de paletas de diferentes sabores. Ella creó la idea e innovó con diferentes sabores. También aquel que decidió pintar un recuadro para poder venderlo. Estas son algunas ideas creativas e innovadoras que han permitido salir adelante a muchas familias y han crecido en su propio negocio. Capacidad de asumir riesgos. Por otro lado, debe ser capaz de asumir riesgos y superar los retos que el desarrollo de un proyecto pueda generar. Como dice un dicho, el que no arriesga, no gana. El emprendedor debe de ser capaz de asumir riesgos y controlarlos. El éxito de un proyecto radica en una enorme capacidad de trabajo y en la firme decisión de quien lo emprende, para llegar hasta el final con sus consecuencias. También es perseverante. La perseverancia es una cualidad que se encontrará en todo emprendedor, ya que en muchos casos, quizás en la mayoría, las ganancias no llegan en los primeros meses. El emprendedor exitoso es constante en el trabajo iniciado. La constancia, el esfuerzo y la capacidad para renunciar a los beneficios a corto plazo son la clave del éxito de cualquier proyecto laboral. Una de las últimas características es la flexibilidad y adaptabilidad. Frente a estas dificultades, un emprendedor debe ser flexible al cambio y siempre focalizado en crecer. En Honduras, muchas personas han emprendido su propio negocio. La mayoría de microempresas están conformadas por dueños que son familiares, pero para ello, debemos de seguir algunos pasos. Pasos para iniciar tu propio negocio. En primer lugar, encontrar una idea de negocio. Evaluar si la idea podría tener éxito. Elegir el nombre del negocio. Elegir la ubicación del negocio. Determinar el público objetivo. Análisis del público objetivo. Elaboración del plan de negocio. Búsqueda de financiamiento. Y por último, la constitución legal. Estos son algunos pasos para constituir su propio negocio. Vamos a continuar con los pasos para iniciar tu propio negocio. Encontrar una idea de negocio. Si ya tienes tu idea de negocio, es decir, ya sabes qué negocio vas a poner. Esta es la pregunta que muchos emprendedores se hacen porque no están orientados o no saben qué tipo de negocio quieren emprender porque tienen miedo si tendrá o no éxito. Evaluar si la idea podría tener éxito. Evaluar si la idea podría tener éxito. En otras palabras, un pequeño ensayo de tu propio negocio a futuro. Elegir el nombre del negocio. Este tema es bastante importante porque a través del nombre llamamos mucho la atención de los clientes. Elegimos elegir la ubicación del negocio. Recordemos que debemos de estudiar la posición geográfica porque de esta manera vamos a tener éxito en el negocio según las visitas que se realicen alrededores de nuestro negocio. Determinar el público objetivo. Uno de los pasos más importantes a la hora de iniciar el negocio es determinar el tipo de público al cual irá dirigido tu producto o servicio. Es importante también mencionar que debemos de estudiar las necesidades o prioridades que se están buscando satisfacer en cada uno de los clientes. Análisis del público objetivo. Debes analizarlo con el fin de que puedas conocerlo mejor y así diseñar el producto que mejor se adapte a sus preferencias. De esta manera podemos conocer cuáles son las necesidades de la población y así a través del negocio satisfacerlas. Elaboración del plan de negocio. Es uno de los pasos más importantes que debes realizar ya que este te permitirá comprobar la factibilidad de tu negocio. La organización en el negocio es el éxito de la empresa. Búsqueda de financiamiento. Si no cuentas con el financiamiento para poder emprender el negocio, puedes buscar ayuda en un banco, en un capital familiar. También la constitución legal. Como ya hemos visto en el desarrollo de esta clase, las características de un emprendedor y los pasos para iniciar su propio negocio, vamos a ver lo que es emprendimiento familiar. Es una organización agroproductiva comercial cuyos integrantes, pertenecientes a más de una generación, están vinculados por lazos de parentesco y que además de aportar capital, deciden sobre el manejo del negocio y su destino. En otras palabras, esto es un negocio familiar. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de negocios familiares en Honduras. Algunos ejemplos de emprendimiento familiar en Honduras. Salón de belleza. Venta de miel. Venta de tajaditas de plátano. Venta de baleadas. Estos son algunos ejemplos de pequeños negocios que han emprendido familias hondureñas para salir adelante. Conclusión. Emprendimiento es aquella actitud o aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos. Es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Para afianzar los contenidos abordados en este día, vamos a trabajar en casa. En tu cuaderno de trabajo, elabora un plan para crear un negocio familiar, siguiendo los pasos antes mencionados. Siempre da más de lo que esperan de ti. Te recuerdo, te queremos estudiando en casa, porque ya falta poco. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.